Humedad Humedad, llovizna y frío Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar No me pregunten si hace mucho que la espero Un café que ya está frío y hace varios heliceros Aunque sé que nunca llega Siempre que llueve voy corriendo hasta el café Y solo cuento con la compañía de un gato Que al cordón de mi zapato lo destroza con placer Café, la humedad, villar y reunión Sábado con trampas, qué linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte Café, la humedad, villar y reunión Sábado con trampas, qué linda función Eternamente te agradezco las poesías Que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días Soledad, soledad, soledad de soltería Son treinta abriles, ya cansados de soñar Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche A buscar la barra eterna De Gaona y Boyaca Ya son pocos los amigos que me quedan Vamos muchachos esta noche a recordar Una por una las hazañas de otros tiempos Y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad Café, la humedad, villar y reunión Sábado con trampas, qué linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte Café, la humedad, villar y reunión Sábado con trampas, qué linda función Eternamente te agradezco las poesías Que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días La, 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 la Ya ves, el día no amanece, polaco, doyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma a cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bando neón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, a los que barren tu pena, o en su gran cobando neón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Cantor, canta que droido del cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor, cantor, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela, le duela tu dolor. Cantor, de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí, a buenos aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena, con su blanco bando neón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que droido del cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. ¡No! 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 Así me bando neón, que tango hay que cantar, no ves que estoy muriéndome de pena. Yo sé que en tus archivos se quedó un tango que Gardel nunca cantó, permiso bando neón.